Música Atención, esto es bien loco lo que está pasando aquí Estoy un poco nervioso porque esto que está sucediendo es para mí nuevo Una entrevista que me van a hacer en un lugar diferente a todo lo que me han hecho Me han hecho entrevistas en un estudio de televisión, hasta un avión Dentro de una mesa No sé, en millones de lugares, pero aquí, en la cama En una cama nunca me han hecho entrevistas Ay, ya llegaste mi amor, ya llegaste Déjame arreglarme para ponerme tu cookie para ti Ay, chévere, que excusa, venga, no pensé estar en la cama ya cerca Sí, yo tampoco pensé estar aquí Ay, mi madre Bueno, yo te voy a decir como yo puedo tener Hazme cura decir la verdad y nada más que la verdad Juro Dale, cura Ahí está ¿Cuánta gente tú has tenido relaciones sexuales en una cama? Ah, relaciones sexuales ¿En una cama? No, no, relaciones sexuales en una cama sí Sí, que yo recuerdo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo cuando, cuando sabadaso ¿Cuando sabadaso? ¿Alabaste como el sábado a veces? Sí, sí, sabadaso Tiraste un besitazo el sabadaso Sí, de verdad Pero cuéntame, ¿cuántas fueron? ¿3, 4? No, eran, eran, creo que dos ¿Dos? ¿Y tú? ¿Tú y yo? No, porque yo, los niños no... No No, pero, pero sí Tú estás Oye, que los niños somos así Ay, mi madre A mí siempre me enamoran ¿Sí? ¿Tú crees que yo te enamore? No, no No, no, no te puedo enamorar, mi vida Dime que yo puedo hacer para enamorarte Me regala un juguetico ¿Un juguetico? Y yo te regalo otro juguetico Espérate que empezamos a pedir por Amazon y te despalijo, no te das este crédito No tengo No te das este crédito, los niños... Espérate que de repente la fantasía se me está haciendo muchísimo, está destruyendo Cash, cash, tengo cash No, pero pedido Ahí está Vamos, mi vida, que hay que buscar crédito Ay no, que la cosa está malísima Vamos Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.